jajajaja 7 8 9 f sou si si no s si ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso es un saludo? ¿No? ¿Eso es un saludo? ¿Eso es un saludo? ¿Eso es un saludo? ¿Está bien? Donde se dice Ya no. ¿No? Donde se dice ¿No? . . . . . . . . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que dice? ¿Usted está subiendo a las dos grandes? ¿Usted está subiendo a las dos grandes? ¿Usted está el jardín de un jardín en la semana? ¿No está al jardín de un jardín también? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.